A veces me es difícil caminar, porque la prueba te echa mi alma. A veces me es difícil caminar, porque la prueba te echa mi alma. Pero cuando pienso en su bondad, mi alma se llena de su dulce paz. Pero cuando pienso en su bondad, mi alma se llena de su dulce paz. Me ha quitado la amargura del alma, me ha puesto su luz, me ha puesto su amor. Me ha quitado la amargura del alma, me ha puesto su luz, me ha puesto su luz, me ha puesto su amor. Me ha quitado la amargura del alma, me ha puesto su luz, me ha puesto su amor. Puede ser que él pondrá la sonrisa en tu corazón, me hallará una flor en su campo fuerte de amor. Puede ser que él pondrá la sonrisa en tu corazón, me hallará una flor en su campo fuerte de amor. ¡Gracias!